Alfredo Midense. Tengo 21 años y juego de atacante, medio atacante. Soy de Honduras, a Seymour. Estuve en la Academia de DC United por media temporada. Luego, solo estuve jugando por diversión. ¿Cuál fue tu carrera? Diría que mi hermano, porque desde pequeño fue el que me llevaba a las canchas. ¿Cuál fue tu carrera? Pizza con piña. ¿Cuál fue tu carrera? Sería un policía. ¿Cuál fue tu carrera? Voy a ganar todo por el equipo. De parte del equipo vamos a ganar todos los partidos para poder llegar lejos y a los activos.